¿Qué fotografiar en septiembre 2022? Hola Fotopillers, aquí Rafa Elberdo. En septiembre disfrutaremos de tres conjunciones de la Luna con Saturno, Júpiter y Marte. Disfrutaremos de la Luna llena, ¿cómo no? Además, Neptuno y Júpiter estarán en oposición, lo que significa que la Tierra estará entre el Sol y los planetas. Los planetas serán super brillantes y es uno de los mejores momentos para visualizarlos y fotografiarlos, evidentemente con un telescopio. Por otro lado, también tendremos la luz zodiacal. Es que sí, septiembre es un gran mes para fotografiar la luz zodiacal. Y por supuesto, también tendremos la Vía Láctea y nuestro centro galáctico. ¡Espectaculares! Ah, y como siempre, no nos tenemos que olvidar de esas oportunidades fotográficas que siempre están ahí. Ustedes hablando de salidas de sol, puestas de sol, star trails, abrazos de estrellas, hora dorada, hora azul. Lo que queráis. Y también, y como siempre, al final de este vídeo os enseñaré tres de las mejores fotografías que nos habéis mandado a los PhotoPills Awards y que hemos destacado en agosto. Así que dejad volar vuestra imaginación, decidid qué foto queréis tomar y utilizad PhotoPills para planificar la foto. Así podréis ir y capturarla. Ok, empecemos. Veamos algunas de las mejores oportunidades fotográficas del septiembre de 2022. Vamos a ello. En septiembre tendremos la oportunidad de disfrutar de tres conjunciones de la Luna con los planetas. El 8 de septiembre Saturno estará bastante cerca de una Luna bastante grande. La fase de la Luna será del 96%. El 11 de septiembre será Júpiter quien esté cerca en conjunción con la Luna y su fase también será bastante grande, será del 97%. Y el 17 de septiembre es Marte quien estará en conjunción de la Luna y la Luna será un poquito más pequeña, tendrá una fase del 59%. Desde ambos hemisferios veremos las conjunciones bajitas en el horizonte justo después de la puesta de Sol. Para encontrarlas, mirad en la dirección de la salida de Luna y en la posición de la Luna al salir, que está marcada por esta línea azul clarito que se está moviendo sobre el mapa. Allí encontráis la Luna y por ende encontráis las conjunciones, también los planetas. La Luna llena será el 10 de septiembre, lo que nos da otra gran oportunidad para utilizar la Luna para contar historias. Por tanto, en función de las direcciones de la salida de Luna y la puesta de Luna, planificad vuestra foto. Como por ejemplo he hecho yo en este ejemplo de aquí. Porque si el 10 de septiembre a las 7.03 de la mañana estáis en la posición del pin rojo, podréis ver la Luna justo por encima del Monte de Saint-Michel en Normandía, en Francia. Es un sitio realmente espectacular. Mont Saint-Michel es un pequeño pueblo que fue construido en una roca diminuta en el estuario del río Cosnon en Normandía, en Francia. El pueblecito se construyó alrededor de la abadía del Monte Saint-Michel. De la abadía Saint-Michel. Un sitio impresionante. Por cierto, si queréis aprender a planificar vuestras fotos de Luna, mirad este vídeo. El 17 de septiembre Neptuno estará en la oposición, lo que significa que la Tierra estará entre el Sol y el planeta. Lo que implica que la cara visible de Neptuno estará completamente iluminada por el Sol, con una magnitud de 7,8. Será el momento en que el planeta será lo más brillante posible. Más brillante que cualquier otro momento del año. Y será visible durante toda la noche. Por lo tanto, es el mejor momento para ver y fotografiar el planeta. Pero bueno, necesitarás un telescopio para hacerlo. Porque recordad que sólo los cuerpos celestes con magnitudes por debajo de 6 son visibles a simple vista. Al anochecer, Neptuno saldrá al este, en la dirección de la salida del Sol. Lo encontraréis más o menos en la dirección que marca la línea amarilla que veis sobre el mapa. Esta es la dirección de la salida del Sol para el 17 de septiembre. Y ahora, si nos vamos al 26 de septiembre, será Júpiter quien estará en oposición. O sea, que la Tierra estará entre Júpiter y el Sol. Y lo bueno que tiene Júpiter es que tendrá una magnitud de menos 2,9. Por lo tanto, será súper visible a simple vista. Además, encontraréis el planeta, encontraréis a Júpiter, este, en la dirección, o no muy lejos de la dirección de la salida del Sol, que viene marcada por la línea gruesa amarilla que veis sobre el mapa. La luna nueva será el 25 de septiembre. Y es que alrededor de la luna nueva de septiembre es un momento fantástico para fotografiar la luz zodiacal. La luz zodiacal es ese reflejo que se ve en el cielo a causa de la dispersión de la luz del Sol, a causa de las partículas que se mueven a lo largo del sistema solar. En el hemisferio norte es visible al este justo antes de empezar el crepúsculo astronómico. Por lo tanto, localizaréis la luz zodiacal antes del amanecer al este, mirando en la dirección de la salida del Sol, marcado por esta línea gruesa amarilla que veis sobre el mapa. Por el contrario, el hemisferio sur es visible al oeste justo después de finalizar el crepúsculo astronómico, en la dirección de la puesta de Sol, que es esta línea gruesa naranja que veis sobre el mapa. Así, con estas líneas podréis saber dónde va a aparecer la luz zodiacal para planificar nuestras fotos. No tiene pérdida. Septiembre es un mes fantástico para fotografiar la Vía Láctea y su centro galáctico completamente verticales. Y además, si tenéis la suerte de estar en el hemisferio sur, podréis fotografiar también la Vía Láctea cuando está bajita por encima del horizonte o para fantásticas diagonales. Pero bueno, empecemos por el hemisferio norte. Si nos vamos al hemisferio norte, aquí en Spontengil, el hemisferio norte, España, como veis, la Vía Láctea está completamente vertical, está perfecta. Y encontraréis el centro galáctico en las direcciones sur o oeste. Si estáis donde está el pie en rojo, podréis darle al botón de R a noche y visualizar donde está la Vía Láctea. Como veis, está completamente vertical. Aquí tenemos el horizonte, centro galáctico y la Vía Láctea está completamente vertical. De hecho, el plan que estamos viendo ahora, la planificación que estamos viendo ahora, corresponde a una foto que tomó António Cladera en Spontengil, donde se veía la Vía Láctea, completamente vertical. Y si ahora, por ejemplo, nos vamos a Madagascar, en el hemisferio sur, como veis, en Madagascar, en el hemisferio sur, podemos fotografiar la Vía Láctea cuando está bajita por encima del horizonte, formando una bonita panorama, o diagonales, o casi completamente vertical. Además, le doy al botón de R a noche, imagino que estoy donde está el pie en rojo. Pues como veis, tengo aquí el horizonte, la Vía Láctea sale, punto centro galáctico, y luego va bajando hasta este otro punto de corte con el horizonte. Y el centro galáctico, pues lo podéis coger bastante más alto, por encima del horizonte. El hemisferio sur mola mucho. Ah, por cierto, si queréis aprender a planificar vuestras fotos de Vía Láctea, mirad este vídeo. Ahora veamos algunas de las mejores fotografías que nos habéis mandado a los PhotoPills Awards, y que hemos destacado durante el mes de agosto, al menos hasta el momento de grabar este vídeo. La primera fotografía es una foto fantástica de la luz zodiacal por encima de una antigua tumba en Oman, una foto de Ali Al-Kindi. La segunda fotografía es una luna llena entre las dos torres de la catedral de Clermont-Ferrand en Francia. La segunda foto de Sandrine Bonnardot. Y la tercera es una espectacular salida de sol en Sechera en los Dolomitas italianos. Foto de Nicola Campanella. ¡Fantástico! Ahora, si lo queréis aprender a planificar y a fotografiar cada uno de los eventos fotográficos que he compartido en este vídeo, os invito a descargaros y a estudiar bien nuestras súper detalladas guías fotográficas. Dejaré el link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario aquí abajo. Descargaoslas. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y disparar fotos legendarias. Adiós.